Música Nuestra profunda alegría y agradecimiento el haber obtenido el premio Luces por la edición de la publicación de la Basílica de María Auxiliadora con motivo de su centenario y agradecer también a la congregación salesiana y al equipo de profesionales que han participado en la edición de esta publicación va a ser un sello, gratitud y sobre todo el ánimo para que se sigan produciendo buenos libros como el que ha promovido la congregación salesiana y la editorial salesiana y bueno, simplemente queda reconocer a todas las personas que han participado no solo el equipo de edición sino también a toda la familia salesiana y amigos de la familia salesiana que han hecho posible este reconocimiento muchísimas gracias y contentos con el premio Luces Estamos muy felices de recibir el premio Luces en la categoría Mejor Edición Especial para el libro por los 100 años de la Basílica de María Auxiliadora de Lima un trabajo editorial de gran aliento de hecho ha sido el esfuerzo editorial más ambicioso en la historia de los salesianos del Perú y es también un enorme gusto que este trabajo se haya podido basar en una sólida investigación histórica de varios años en archivos tanto del Perú como del extranjero que han permitido que este libro sea una auténtica contribución no solamente a la historia de este recinto no solamente a la historia de la familia salesiana sino también un aporte sustantivo a todo el estudio del arte y la arquitectura eclesiástica del Perú republicano Muchas gracias a todos Nuestro compromiso es acrecentar el amor hacia la María Auxiliadora, la Virgen de Don Bosco la Virgen de los tiempos difíciles no solo con los aspectos devocionales que son tan importantes sino también imitando sus virtudes y amando a nuestros hermanos sobre todo los más necesitados y entregando nuestra vida para los jóvenes